El botón de la esquina de casa 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 Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida ya te di Que por fuerza tienes tu sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Solo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Cientos más Yo no sé si tiene amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De tu vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Cientos más Yo no sé si tiene amor La eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí